El primer ministro chino Li Qian ha afirmado que China e Irlanda deben trabajar juntos para defender un sistema de comercio internacional libre y abierto y mantener el flujo estable y fluido de la cadena de suministro industrial global. Li, quien se encuentra en visita oficial al país europeo, hizo estas declaraciones en una reunión con el presidente irlandés Michael de Higgins. El primer ministro señaló que su país está dispuesto a mejorar la cooperación con Irlanda en diversos campos y destacó el vaso potencial de cooperación mutuamente beneficiosa en áreas como el comercio, la inversión, el desarrollo ecológico y la innovación tecnológica. El presidente Higgins, por su parte, expresó que Irlanda está dispuesta a profundizar la cooperación para hacer frente a desafíos globales como el cambio climático, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible, así como para avanzar en las reformas de la gobernanza global.